Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yunel. Y reiterar nuestro saludo también a nuestro querido pueblo de Granma. Y yo creo que sí, también sumarme a esa felicitación, a ese deseo de los vayameses de celebrar un día hoy de maravillas también. Esa magia bella de nuestro vayamos, que todos la sentimos, la disfrutamos. Yo creo que también es una magnífica oportunidad para en el día de hoy felicitar a los vayameses. Yo creo que estamos entonces en una buena y en un buen momento para transmitirle a nuestro pueblo que estamos en presencia de una disminución gradual de los casos que hoy hemos tenido que lamentablemente nos han pasado con este tema de la pandemia. Y que aunque hay una disminución gradual, no es, yo creo que es redundante. Todo lo contrario, debemos repetirlos todos, que esta apertura a la nueva normalidad entraña para todos nosotros, para nada descuidarnos y seguir cumpliendo medidas desde lo individual. Y yo creo que también entonces vale la pena decir acá que lo que le corresponde hacer también a nuestros directivos, a nuestros empresarios, a nuestros administradores, que no nos podemos descuidar con la apertura gradual de las nuevas medidas que el pueblo lo necesita, lo necesita la economía, lo necesitamos todos, ya ir pasando gradualmente a una etapa de aparente, y se dice aparente normalidad, porque como bien ha dejado claro la doctora y tú has dejado también muy sentenciado y un él, hay que incorporarle a esta nueva etapa de trabajo medidas para no descuidarnos y no retroceder. Yo creo que entonces vale la pena que expliquemos aquí ya que se ha indicado a los grupos temporales de trabajos provinciales y por supuesto nosotros, a los grupos de trabajos temporales municipales, la apertura gradual organizada, muy bien pensada, muy bien meditada, por supuesto avalada por el país, y que esto ha tenido en diferentes lugares y en diferentes momentos cómo ir apreciando la situación que tiene cada provincia. Y eso es importante que lo dejemos claro, porque probablemente una provincia que ya llegó a una etapa de normalidad o una infestación, pudiéramos decir, o circulación del virus menor, se fueron haciendo ya aperturas graduales de algunos servicios, y las provincias que más complicadas pudieran ver estado, iban prorrogando en el tiempo la apertura de esas medidas. Sí, lo que estoy queriendo decir, que estos servicios no se han abierto al uniso en todo el país, sino que cada provincia fue apreciando en qué situación está muy concreta, y eso también le pasó a la provincia. Sí, dentro de la provincia de Granma, qué municipio pudiera tener una complejidad o no mayor, y ya pudiéramos decir entonces, por citar un ejemplo, en Bayamo se pueden abrir estos servicios en esta magnitud, y probablemente en un municipio más complicado, eso se pudiera ir dilatando en el tiempo. Pero de forma general, como concepto, ya se sabe y se conoce, que nosotros estamos ya yendo a una etapa de apertura necesaria, que todos las necesitamos, reitero, y es de lo que nosotros queremos en esta tarde, explicarle a nuestro pueblo, con algunos organismos ya, ya se habla y se está muy claro cómo va a iniciar el curso, ya hay un programa que se ha venido en los programas de aquí, han venido los directivos de educación, por lo que significa y la importancia que tiene para nosotros la apertura del curso escolar, en las universidades y en la educación general también, y algunos organismos que tenemos acá, que ya vayan explicándole a nuestro pueblo, cómo se van a ir abriendo gradualmente estos servicios. Aquí tenemos la directora provincial de Salud, que sigue tratando muy fuerte estos temas de la COVID, que se están tratando las albovirosis también muy fuerte, y que ya puede ir hablando de alguna preparación que tenemos que ir dándonos para aperturar los servicios. Yo le propongo, gobernador, ir al diálogo precisamente con la doctora Yeleni Serías Montes, directora de Salud de la provincia, para que nos explique cómo también, desde la Dirección Provincial de Salud, sea previsto a partir de la situación que tiene la provincia, también desde los aseguramientos propios que necesita hoy Salud para reabrir los servicios, cómo lo van a estar haciendo. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes, Yunel, a nuestras autoridades aquí en el salón, el resto de los compañeros presentes, y por supuesto a todo nuestro pueblo, y los televidentes, y en especial al pueblo de Bayamo. Nosotros, como bien se ha explicado, la provincia lleva ya más de un mes descendiendo el número de casos que notifica positivo a la COVID, lo cual nos pone en una posición más favorable para enfrentar la reapertura de los nuevos servicios e irnos incorporando a este proceso de nueva normalidad, que si bien todavía, desde el punto de vista epidemiológico, nuestra provincia tiene una tasa de incidencia en 83, todavía nos falta seguir descendiendo para lograr, desde el punto de vista epidemiológico, la verdadera normalidad, pero sí, evidentemente, la situación es mucho más favorable en cuanto a la circulación viral y al contagio de nuestra población. Ahora, la dirección provincial, igual, por supuesto, siguiendo los lineamientos de nuestro ministerio, hemos trazado prioridades para esta etapa, tratando de hacer sostenible este resultado, incluso, y superando lo que hemos logrado hasta este momento. Como prioridad fundamental en nuestro sector, tenemos que seguir avanzando en la vacunación, lo cual hoy nos va a seguir preparando, perdón, nos va a seguir preparando para tener un mayor universo de pacientes ya, de sujetos ya vacunados y, por supuesto, protegidos. Ya la población granmense ya supera el 99% de los sujetos incluidos en una primera dosis ya está por encima del 90% de una segunda dosis y por encima de un 70% de la población en una tercera dosis. Por tanto, estos porcientos llevados a la población nos dicen que tenemos ya una buena parte de nuestro universo a vacunar, cubierto por la vacunación y que, por supuesto, estará protegido. Eso es un primer eslabón y primera prioridad para esta etapa que tenemos que seguir estableciendo, incluso superando, porque ya tenemos incorporado a partir de la semana próxima las dosis de refuerzo para los primeros grupos de sujetos vacunados y grupos de riesgo. El segundo aspecto en el cual nosotros estamos trabajando y así lo hemos intercambiado en el grupo temporal provincial ha sido el garantizar de manera sostenida la vigilancia en nuestra provincia. Vigilancia que es clínica epidemiológica y también de laboratorio. Es decir, no vamos a abandonar, por supuesto, la vigilancia clínica epidemiológica a través de la pesquisa y no vamos a abandonar los estudios que se han estado haciendo para continuar la vigilancia y la confirmación de casos en el momento que sea necesario. Con la realización de los test de antígenos, ya sea los test de antígenos rápidos o los test de antígenos por la tecnología suma y también la realización de PCR, lo cual nos dará siempre cómo anda la provincia y sobre qué elementos tenemos que seguir incidiendo. Otro aspecto que estamos trabajando con nuestro territorio es que se mantienen la apertura de los cuerpos de guardia para la atención de pacientes con síntomas respiratorios o síntomas sugestivos de la enfermedad de COVID. Es decir, que vamos a mantener lo que la población conoce como las consultas de IRA y que éstas estarán dando respuesta según la demanda de la población en cada uno de los territorios. Otro de los aspectos que hemos estado trabajando es que se mantienen en la provincia centros de aislamiento en cada uno de los territorios que den respuesta también a la situación epidemiológica que tiene la provincia y que les permita aislar de manera oportuna a aquel paciente catalogado como sospechoso o como confirmado de la enfermedad. Mantenemos el cumplimiento de los protocolos para vigilancia y atención al paciente COVID. No se ha desmontado nada de eso y tenemos todos los recursos necesarios para seguir tratando al paciente que se confirme con la enfermedad incluso desde su etapa de sospechoso. Estamos trabajando además con otras de las prioridades y es la reapertura y el reinicio de consultas que ya en la etapa epidémica pues tuvieron que modificarse y algunas tuvieron que dejar de prestar servicio. En este momento ya se inició la proyección comunitaria de nuestros especialistas de los hospitales clínico-quirúrgicos hacia los municipios y ya están abiertas las consultas de todas las especialidades con turnos escalonados y cumpliendo las medidas de distanciamiento y las medidas de bioseguridad para evitar una transmisión pero ya están todos los servicios. algo que sí tiene que ser de manera muy paulatina serán aquellos pacientes pendientes de tratamiento quirúrgico y que en la medida que exista una recuperación en cada una de nuestras instituciones de los insumos necesarios para dar respuesta a esas necesidades y a esa demanda pues de esa misma manera se seguirán abriendo los servicios y se les seguirá dando respuesta a estos pacientes pendientes de actividad quirúrgica que no solo estuvieron detenidos por la situación epidemiológica sino también por la necesidad de tener los insumos necesarios para esta actividad que no depende solo de la gestión y de la programación que se haga desde el sector sino de ese brutal bloqueo que sigue estando presente y que matiza todas nuestras actividades en el orden de la gestión la compra y la importación de muchos recursos necesarios para dar respuesta a esta actividad quirúrgica pero si está en plan de cada uno de los municipios y cada una de las instituciones para seguir dando respuesta y otra y discúlpame la medida importante para esta etapa es garantizar el cumplimiento de las medidas de control sanitario internacional en la cual la población tiene que estar bien informada y nosotros somos responsables también de que este mecanismo de medidas de control sanitario internacional sea cumplido pues a partir del día 15 estamos en una nueva etapa y a partir de diciembre pues la reapertura pues llevará a un mayor número de personas que desde el exterior entrarán y visitarán nuestro país gracias doctora le decía en el caso del reinicio de las consultas médicas en el caso del reinicio gradual de la actividad quirúrgica que hay una palabra que tiene que ser denominador común y es entendimiento hay personas que llevan dos años esperando por una intervención quirúrgica pero no solo depende de que se reabra ese servicio sino también de que puedan contar con los recursos necesarios que lleva esa intervención quirúrgica que no depende muchas veces de la gestión propia del sector sino como explicaba la doctora del brutal bloqueo de los Estados Unidos hacia este país gracias doctora por su intervención como quiera que hoy el programa da una panorámica a la inserción de Granma de manera gradual a la nueva normalidad y de como también el territorio en medio de toda esta compleja situación epidemiológica en medio de una situación financiera y económica bastante seria Granma se ha mantenido trabajando proyectando la economía hacia el futuro y un ejemplo de ello fue este fin de semana el evento que se desarrolló en la ciudad de Bayamo que estuvo encaminado a proyectar el futuro de la economía de este territorio veamos experiencias comerciales